te amo señor porque tú eres la razón de mi vida sin ti nada soy sin ti nada soy necesito de ti sentir tu presencia te necesito señor yo te necesito te necesito señor cada día mi dios yo te necesito para respirar te pido me ayudes que pueda seguir dame de tu fuerza que siento desmayar te pido mi dios no me sueltes de tu mano porque sin ti me pierdo te necesito señor yo te necesito te necesito señor cada día mi dios yo te necesito para respirar quiero sentir tu presencia y tu espíritu santo que no se aparten de mi vida nunca jamás puede faltarme todo puede faltarme una mano amiga pero que tu presencia nunca me falte ni tu espíritu santo nunca jamás te necesito señor yo te necesito te necesito señor cada día mi dios te necesito para respirar perdóname por favor todos mis pecados perdóname por favor todos mis pecados límpiame con tu sangre y de nueva mi corazón quiero muchas gracias te necesito señor yo te necesito señor cada día mi dios yo te necesito para respirar yo te necesito señor yo te necesito Te necesito, Señor Cada día, mi Dios Yo te necesito Para respirar Te necesito, Señor Yo te necesito Te necesito, Señor Cada día, mi Dios Yo te necesito Para respirar Para respirar